Voy a hacer la segunda vuelta de pétalos y la última. Estas son las segunda vuelta de pétalos. Hice un total de 10 pétalos y los amarré de dos en dos. Pero antes de amarrarlos, hice el mismo procedimiento. Puse dos perlas en cada pétalo de vez de una. Entorchan con cuidadito, cortan y dejan a dos alabres. Entonces, con este, ya yo no me tengo que preocupar si suelto esto. Porque ya esto está sujeto y está amarrado en el cual nada se va a salir. Ustedes van a venir y hacen el mismo procedimiento. En las partes que están vacías, en esto es a donde voy a poner mi siguiente pétalo. De esta manera. Ahora, si veo que lo veo muy bajito. Voy a agarrar otra perla de 3.5 y la voy a meter en ambos alambres. Va a quedar así. Por eso es importante que sus alambres siempre queden rectos y no entrochados hasta abajo. Con mi uña me voy a ir guiando y de esta manera, aquí están los dos pétalos que voy a trabajar. Voy a dar una vuelta, me voy por la parte de arriba y un nudo. Esta es la mosqueta más tradicional que siempre se ha hecho por lo general. La que a mí siempre me han enseñado de hace muchos, muchos años. Hay gente que no le gusta porque dice que las perlas están muy grandes. Pero en realidad se ve muy bonito. Especialmente si la hacen en un rosado bebé. Se ve súper lindísimo. Ahora, vuelvo y pongo los otros dos de la misma manera, antes que se me olvide. Le vamos a poner una perla extra. Para que le dé un poquito más de altura, que sobresalga cuando hago mi ronda de pétalos. Les va a quedar de esta manera. Vuelvo y agarro mi pétalo de la misma manera. Busco la parte de la misma manera. Y yo voy usando mis dedos y midiendo para que la parte de atrás quede igual. Voy a dar una vuelta, me entremeto por arriba de las perlas grandes y un nudo. Voy a seguir jalando mis alambres hacia abajo. Voy a poner la siguiente cantidad de perlas. Aquí con mucho cuidado voy a meterme por la arriba. Saliendo por la parte de abajo que no se enrede con las otras perlas. Y un nudo. Jalo mis alambres. Y con mucho cuidado voy arreglando mis pétalos. Acelerándome a que todos queden en posición. Y los últimos dos pétalos los voy a poner en la parte que me hace falta. Y los últimos dos pétalos los voy a poner en la parte que me hace falta. Hay que tener un poquito cuidado porque a veces se me enredan las perlitas ahí. Y hay que ir jalando. Hacen lo mismo. Se entremeten por la parte de arriba con cuidado. Bajan. Y un nudo. Un nudo firme. Agarran con su mano, con sus dos dedos estos. Ponen la mosqueta entre el medio. Agarran como si fuera una tortillita. Y los pétalos se van saliendo con cuidado dándole forma. Ahora jalo mis alambres de esta manera. Y voy a voltear con mucho cuidado. Voy a agarrar todos mis pétalos de esta manera con mis manos. Jalo mis alambres hacia arriba. Seguro que nada se salga. Y voy a entorchar todas mis piezas otra vez lo más pegado en la parte de arriba. Y si ven, queda un abaniquito otra vez. Esto es lo que ustedes quieren hacer cuando van a limpiar. Que sus alambres queden rectos. Y al quedar como un abaniquito les es más fácil de separar las perlas. Ahora con mucho cuidado. Voy a sacar un total de. Dos, cuatro, seis. Ocho alambres. Y los otros los voy a cortar. Lo más pegadito. De esta manera. Jalo mis alambres. Y con cuidado. Voy a terminar de entorchar esta parte. Para que nadie se pulle. O yo no me pulle cuando esté forrando con hilo verde. Voy a forrar un total de una pulgada y media de hilo verde. Como ven. Aquí forré una pulgada y media. Si se dan cuenta. Esta parte está delgada. No está gruesa. Va a ser bien fácil para las personas al ponerse. Si ven la parte de aquí atrás. Aquí atrás. Ven el terminado. Ahora voy a hacer un tirabuzón. Para hacer el tirabuzón es opción suya. Si quiere hacerle a la mosqueta. Hay personas que le gusta. Hay personas que no. Agarro mi horquilla que abría en la mitad. Voy a comenzar de la parte esta. Mi horquilla de esta manera. Y voy a girar la flor hacia mí. Dándole forma a la horquilla. Y voy a girar la horquilla. Ven. Le doy la forma del tirabuzón con la misma horquilla. Con cuidado jalo. Y voy a traer mi tirabuzón. Y enderezo estos alambres. De esta manera. Ahora. Tengo un total de 8 alambres. Voy a dividirme alambres 4 y 4. De esta manera. Una horquilla mediana. Voy a amarrar mi pieza en esta esquina. Y voy a amarrar. Dando dos giros. Del lado izquierdo. Y tres giros del lado derecho. De esta manera. Voy a venir aquí. Voy a agarrar. Mi centro con mucho cuidado. Y los alambres como siempre digo. Tienen que estar rectos. Uno tras otro. Estoy dando el giro. Una, dos, tres. Corto el exceso sin que me apoye. Volteo. De esta manera. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Con mucho cuidado. Que no se vayan a apoyar del otro lado. Una, dos. Y corto aquí. Vengo con mi pinza. Y si gire hacia ese lado. Hacia ese lado. Es a donde voy a entorchar mi alambre. Con mi pinza. Después volteo la misma posición. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a voltear. Con mi pinza. Les va a quedar así. Un lado más largo y un lado más corto. Forramos todo esto. Ahora con verde. Si ven. Aquí ya está forrado. Se mueve. Que es lo que a uno le interesa. Ya ustedes vienen. Agarran el centro. Y aplastan su mosqueta. Con mucha delicadeza. Como si fuera una tortillita. Y aquí está su mosqueta. Tradicional. El centro. Seis pétalos. Y después vienen los diez pétalos. Hacia afuera. De esta manera. Se mueve. Por eso es importante. Que limpiemos los alambres. De esa manera. El tirabuzón. Le es fácil moverse. Si ponemos muchos alambres. Hace que la pieza. No se mueva. Por más tirabuzón. Que usted trate de hacer. O espiral. O resorte. Haciendo el sprint. De aquí abajo. Ayuda también. A que se mueva la flor. Un poco. Y aquí está. Espero que le hayas gustado. La otra semana. Lunes y martes. Volvemos con los videos. Otra vez. Voy a comenzar. Con las flores de relleno. Así que. Si hay algún especial. Que les gusta. Me avisan. Gracias. 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 Gracias.